Corona, corona, en cuarentena me tienes tú Soy inmune a tus mentiras, mi vacuna es el mundo ¿Ahora cómo pagar el arriendo si mi trabajo se fue como la Wii? Paso todo el día encerrado aquí, sin poder salir Corona, corona, en cuarentena me tienes tú Soy inmune a tus mentiras, mi vacuna es el mundo No, 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 no hay nada Corona me tienes en la ruina Sin dinero no tengo donde ir Paso todo el día encerrado aquí Y sigo sin salir de corona a corona En cuarentena me tienes tú Soy inmune a tus mentiras Mi vacuna eres tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!